sean bienvenidos nuevamente a la agenda cucuyo donde tenemos para ustedes las mejores recomendaciones de la movida cultural caraqueña para este fin de semana para los amantes de la música en vivo este sábado y domingo se llevará a cabo una nueva edición del festival nuevas bandas en la plaza altamira de españa vengo el signet lírico enrique berriz beitia se presentará este sábado en la concha acústica de bello monte en el marco de la semana cultural española este viernes 18 octubre arranca de trasnoche cultural la nueva edición del festival de cine español compuesta por un total de nueve títulos recientes que nos permitirán aproximarnos a lo mejor de la cinematografía española contemporánea aldemaro íntimo la crónica musical que rinde homenaje al maestro aldemaro romero se presentará en el teatro de la asociación cultural humboldt la obra estará disponible durante dos únicas funciones los días sábado 19 de octubre y el domingo 20 de octubre a partir de este viernes podrán disfrutar en su sala de cine maléfica la dueña del mal en donde veremos a angelina yoli encarnar nuevamente el papel de la villana del clásico cuento de la bella durmiente la película se desarrolla después del despertar de la princesa aurora quien pronto será la nueva reina gracias por acompañarnos en una nueva edición de la agenda cocuyo se despide antonio y muro esperamos que la hayan disfrutado y